Buenas estudiantes, esta vez les traigo una nueva efeméride para este mes de agosto. Esta está relacionada con una figura fundamental para la historia nacional chilena, que es Bernardo Higgins, quien nace el 20 de agosto de 1778. Y vamos un poquito a repasar algunas cosas de su biografía y centrarnos principalmente en su legado. Bueno, Bernardo Higgins es hijo de Ambrosio Higgins, quien fue gobernador de la Capitanía General de Chile, y mi rey del Perú, también fue hijo de Isabel Riquelme, y a su vez también fue director supremo en Chile en el periodo de 1817 hasta 1823, que entonces sería parte del periodo de independencia con el periodo de consolidación de la creación del Estado-Nación, parte del desarrollo del inicio del Estado-Nacional. Bajo esa perspectiva, él va a tener una labor fundamental en la creación de varias instituciones, que vamos a empezar a mencionar ahora en su legado. Voy a mencionar algunas, principalmente, por ejemplo, uno de los legados más fundamentales, en 1818 proclama la independencia de Chile, también se organiza el Ejército de Chile, también se le adjudica a él la creación de la bandera tricolor, o en su gobierno, la estrella solitaria, la que continúa hasta el día de hoy, y también él fue parte de la independencia del Perú. Hay que decir que Higgins junto con San Martín fueron parte del proceso de independencia del Perú. Entendemos que es muy interesante y muy importante entender que el proceso de independencia es un proceso que es a escala latinoamericana. Para entender cómo es posible que se independiza Chile, hay que entender que era fundamentalmente estratégico la independencia del Perú. Y así Chile también contrae la primera deuda con Inglaterra, que por lo demás estaba muy interesada en llevar un proceso de independencia en Latinoamérica, y en ese sentido San Martín y Higgins son fundamentales, porque de alguna manera son sujetos que ligan a los pueblos latinoamericanos con el desarrollo capitalista que estaba llevando a cabo Inglaterra después de su proceso de revolución industrial. Entonces, de alguna forma, Chile se incorpora al capitalismo industrial de alguna manera o en el proceso de capitalista, bueno, siendo parte del comercio, del comercio internacional. Recordemos que España tenía un monopolio con respecto a sus colonias, por lo tanto, además de dejar a criollos fuera de los cargos públicos y de la administración, impedía que se hicieran negocios con otros países. En ese sentido, O'Higgins, que también hay que recordar que es hijo de hambre ocio y que es mitad español y guilandés y estudia también, O'Higgins, Bernardo O'Higgins estudia en Inglaterra, viene con una educación que siente admiración con respecto a los valores de la burguesía inglesa, y de alguna manera va a coincidir ahí, en ese sentido, el proyecto político de Inglaterra, los intereses de Inglaterra, con la mirada de O'Higgins para crear un proceso de independencia en América Latina. Entonces, de O'Higgins y San Martín, y también está, por otro lado, en el norte, Bolívar, ya en el norte de Latinoamérica. Y, por otro lado, tenemos el cementerio público, muy importante. Recordemos que O'Higgins fue el que, de alguna forma, intentó, en varias ocasiones, terminar con los títulos de nobleza, y tuvo algunos inconvenientes con la Iglesia Católica también, al dar derecho a las personas que se sepultaran en el cementerio. Recordemos que la Iglesia Católica tenía, en alguna forma, un monopolio con respecto a sepultar a las personas, y antes de que O'Higgins hiciera un cementerio público, las personas que no eran del credo católico, no podían ser sepultadas en Chile. ¿Qué más? Tenemos la gratuidad de la educación primaria, O'Higgins plantea eso. También propuso el funcionamiento de la escuela normal, para formar profesores, muy importante, la Biblioteca Nacional, y encarga el himno nacional. Esas cosas van a ser fundamentales de O'Higgins, y bueno, después saldría, ya para 1823, porque, claro, hay algunos conflictos que son bien complejos, con respecto a los pueblos de Chile, y su manera de gobernar, y bueno, eso es un video mucho más largo y extenso, pero muy interesante también, que podríamos conversar cuando estemos en clase, si ustedes quisieran. Bueno, me despido, y eso ha sido la efeméride del día de hoy, y se les quiere bastante. Un abrazo a todos y a todas. Adiós. Adiós.